Voy a presentar los avances de un trabajo de investigación que tiene que ver con el incendio y la reconstrucción de la Biblioteca Nacional, el incendio ocurrido en mayo de 1943. Tengo que agradecer en primer lugar a Ramón Mujica y también a Silvana Salazar y Marta Uriarte, que trabajan aquí en la Biblioteca Nacional, que me facilitaron gran parte de la información sobre la cual estoy trabajando y que sirve de fundamento para esta presentación. Voy a leer lo más rápido que pueda, sin necesariamente atropellarme, para tratar de cubrir los tres o cuatro aspectos del ensayo que he preparado. En las primeras horas del 10 de mayo de 1943, la Biblioteca Nacional del Perú quedó virtualmente destruida a causa de un voraz incendio. Esta tragedia horrorizó a la comunidad peruana internacional, a miembros de las élites políticas y culturales, tanto como a ciudadanos ordinarios, a numerosos gobiernos de otros países, asociaciones culturales, académicos, intelectuales, bibliotecarios, educadores, etc. Los debates y comentarios que se produjeron en los días y semanas siguientes se concentraron en dilucidar las causas de la tragedia, pero en medio de la angustia generada por la pérdida de tan valiosos tesoros documentales y bibliográficos, surgieron también debates en torno a una serie de temas que no estaban siempre en la agenda de los intelectuales, los medios de comunicación, las autoridades del Estado y los ciudadanos de a pie. Los valores sociales, por ejemplo, y no sólo documentales atribuidos a una biblioteca, la historia trágica de la Biblioteca Nacional del Perú y el abandono en el que generalmente se le había mantenido, el papel que una biblioteca moderna debía desempeñar en la sociedad, la protección del patrimonio cultural del país y la promoción de mecanismos para evitar el continuo expolio de que el Perú ha sido víctima. También es importante mencionar el contexto nacional e internacional en que se produjeron tanto el incendio como los esfuerzos de reconstrucción. Esta ponencia que voy a leer saltándome algunos párrafos trata de reconstruir sobre todos estos debates, incluyendo también, por supuesto, la discusión sobre las causas, aunque espero no decepcionar a nadie si digo que no voy a proponer yo ninguna otra hipótesis sobre quién quemó la Biblioteca Nacional. No es esa mi tarea, no estoy incapaz de hacerlo y me temo que la explicación última va a ser imposible encontrarla. Quizás esto va a dar para una buena novela, como hemos estado hablando con algunos amigos o quizás hasta una película de suspenso, pero digamos la explicación última y definitiva sobre las causas del incendio están muy lejos de ser alcanzadas. La primera sección del ensayo que la voy a saltar es una historia de las sucesivas tragedias de la Biblioteca Nacional, incluyendo, por supuesto, el saqueo de que fue víctima por parte de las tropas chilenas durante la ocupación de Lima. Es una historia bastante conocida, digamos, si hay tiempo para preguntas, si alguien quiere conocer algo más podría yo informar, pero voy a ir directamente al momento en que se produce el incendio y las semanas y meses posteriores. Entonces, naturalmente que el antecedente de la destrucción durante la ocupación chilena va a ser muy importante, como lo vamos a ver más adelante. Cerca de la medianoche del domingo 9 de mayo de 1943, se inició un incendio muy probablemente en la Sala Europa de la Biblioteca Nacional, que rápidamente se extendió a otras salas y habitaciones del edificio. Según algunas opiniones, el fuego se habría originado en múltiples focos, no en uno solo. La primera persona que al parecer se percató del incendio fue un guardia de seguridad callejero, don Valeriano Grados, quien solicitó la ayuda de otros guardias, transeúntes y compañías de bomberos. Eran las dos de la mañana aproximadamente cuando se hizo esta notificación, y ya para entonces el fuego había destruido varios miles de libros y había afectado varias salas de la Biblioteca Nacional. El director, Carlos Romero, que vivía muy cerca de la Biblioteca, también fue notificado inmediatamente. La falta de un mecanismo de alarma, una de las varias fallas de seguridad de las que adolecía la Biblioteca Nacional, así como la escasez de agua, impidieron una acción más rápida por parte de los bomberos. Cuando ellos llegaron, varias salas, incluyendo la Sala Europa y la Sala América, estaban totalmente destruidas. El fuego destruyó casi el 75% del edificio que cobijaba no solo la Biblioteca Nacional, sino también el Instituto Histórico, la Sociedad Geográfica de Lima y el Archivo Nacional. Los edificios contiguos de la Iglesia de San Pedro y el Instituto Pedagógico de Mujeres no resultaron mayormente afectados. Milagrosamente, el área que ocupaba el Archivo Nacional no sufrió los estragos del incendio. Los reportes iniciales indicaban que unos 100 mil volúmenes encuadernados, otros 4 mil sin encuadernar y 40 mil manuscritos se habían perdido. Materiales valiosísimos, incunables, libros coloniales, colecciones raras de periódicos y revistas, manuscritos irreemplazables, resultaron destruidos o seriamente dañados por el fuego, el agua o ambos. Una cantidad limitada de materiales valiosos que el director Romero conservaba en su oficina pudieron salvarse, incluyendo, por ejemplo, los primeros 5 libros impresos en Lima por Antonio Ricardo, entre ellos la Doctrina Cristiana de 1584 y el Confesionario para Curas de Indios de 1585. Dos notables colecciones que al principio se temió también que hubieran sido destruidas pudieron sobrevivir a la tragedia. Me refiero al Archivo Pasoldán y la colección Segarra. La noticia del incendio se diseminó rápidamente por la ciudad de Lima y otras ciudades del país y el extranjero. Las reacciones reflejaban uniformemente la magnitud del desastre. Raúl Porras Barrenechea se refirió a la crueldad de la tragedia y al carácter irremediable del daño que ella causaba a los futuros investigadores de la historia peruana. Para estudiar la historia peruana, escribió Porras, tendremos que ir a los Estados Unidos, a la Argentina, a Chile o a España. La destrucción de la biblioteca, decía Porras, constituye la mutilación de nuestra historia. Alguien, un periodista, Jorge Falcón, comparó el incendio con la invasión nazi de Holanda, Luxemburgo y Bélgica que había ocurrido exactamente tres años atrás. Las expresiones de dolor por la pérdida de la biblioteca fueron, como ustedes pueden imaginar, incontables. La búsqueda de explicaciones y culpables del incendio empezó casi inmediatamente. Voy a detenerme un segundo para ofrecerles algunas imágenes, simplemente para que tengan una idea. Esta es la fachada del edificio de la biblioteca por ese entonces, una de las salas de lectura. Son fotografías de aquí del Archivo de la Biblioteca Nacional, esta bellísima sala antigua de la Biblioteca Nacional, y las fotografías, algunas pocas, que se tomaron del edificio pocas horas después del incendio. Otra vista aérea del edificio, y esta es la foto de Carlos Romero, el entonces director de la Biblioteca Nacional, visitando el local apenas se enteró de la tragedia. Este es uno de los libros que se salvaron, quedaron dañados, pero se recuperaron, y ustedes pueden notar no solamente el sello de la biblioteca, sino también el sello de Ricardo Palma, bibliotecario. Bueno, hay muchísimos libros como este, seriamente dañados, aquí existen en un pabellón especial, aquí dentro de la biblioteca. Este es un caso curioso, es un libro que se llama, irónicamente, Pastoral, que con motivo del lastimoso incendio de esta santa iglesia catedral, etcétera, etcétera, es un libro escrito a propósito de un incendio que pudo, 1844, la equipa que pudo sobrevivir al incendio. Y este es uno de los que a mí me dejó consternado cuando visité el pabellón de libros quemados de la Biblioteca Nacional. Todos ellos están muy cuidadosamente protegidos, y en la parte de afuera tienen una etiqueta con la información sobre el libro. Pues este es el más huérfano de todos. Dice, libro sin título ni autor, sin pie de imprenta ni fecha de edición, con bordes quemados. Es todo lo que se sabe de ese libro. Quizás hoy con Google se pueda extraer alguna sección y tratar de identificarlo, pero en este caso específico no se pudo acceder a ninguna información sobre el libro que había sobrevivido. La búsqueda de explicaciones empezó casi inmediatamente. Los bomberos no habían terminado de apagar las llamas cuando ya se empezaban a circular rumores sobre el incendio. El guardia nocturno fue interrogado, pero no se encontró ninguna prueba de culpabilidad. Hubo otros dos detenidos sospechosos que luego fueron liberados. El comandante de la primera compañía de bomberos en llegar explicó que cuando ellos llegaron no podía distinguirse un foco único y determinado, lo que para él era una indicación de que el fuego había sido intencional. La hipótesis del incendio intencional rápidamente ganó adeptos entre los curiosos, pero también entre quienes veían con mucha preocupación lo que estaba pasando. Según el bibliotecario Ricardo Arbulú, que trabajaba entonces en la Biblioteca Nacional, el comentario entre los empleados de la biblioteca la mañana del 10 de mayo era el siguiente. El viejo Romero ha incendiado la Biblioteca Nacional. Este rumor que culpaba a Romero, el director, fue el que prevaleció en los momentos iniciales del incendio. Voy a volver sobre esto un poco más adelante. El gobierno formó una comisión presidida por el entonces ministro de Educación para formular un plan de reconstrucción de la Biblioteca Nacional en el menor tiempo posible. Esta comisión, a su vez, ordenó una investigación de las causas del incendio a cargo de una subcomisión que voy a llamar a partir de ahora la Comisión Galvez, integrada por José Galvez, Luis Alaiza y Paz Soldán y Honorio Delgado. Esta comisión emitió su informe un mes después, muy rápido, en junio, pero no fue sino hasta septiembre que se hizo público el documento. Y se hizo público porque alguien en el Congreso estuvo reclamando insistentemente que se hiciera público. La Comisión Galvez llegó a la conclusión de que el fuego no había sido accidental. Un elemento crucial para arribar a dicha conclusión fue el testimonio de este ingeniero que visitó el lugar siniestrado y que fue descartando una por una todas las otras posibles explicaciones. La electricidad estaba desconectada, por lo que un cortocircuito no pudo haber ocurrido. Se descartó que el origen hubiera tenido que ver con alguna chimenea en algún hogar vecino. No habían productos inflamables dentro del edificio, por lo que la tragedia no pudo haber sido causada por lo que ellos llamaron combustión espontánea. Inicialmente se dijo que no había habido visitantes ese día, que era domingo, por lo que no se descartaba algún tipo de accidente o una colía de cigarrillos, este tipo de cosas, aunque después se comprobó que sí había habido gente de visita ese día. La explicación más plausible para el ingeniero y para la Comisión fue que se trató de un fuego intencional. Voy a citar lo que dice la Comisión. La forma de propagación del incendio sin dejar nada libre del fuego lleva a creer que los focos han sido múltiples y como estudiados para no dejar huella. Esta hipótesis también fue compartida por Jorge Basadre, quien sería nombrado poco después director de la Biblioteca Nacional. Dice Basadre, Las largas distancias recorridas por las llamas, la violencia de su acción horizontal y orientada hacia las colecciones más valiosas, apretadas unas contra otras como si fueran muros, y el volumen de la inmensa destrucción de la mañana de lunes, hacían pensar que el origen no podía ser debido a desperfectos en las instalaciones eléctricas. Bueno, esta es la opinión general de las dos comisiones que se formaron, una en el 43, una en el 45, es la opinión de Basadre, es la opinión de los peritos, es la opinión de los cuerpos de bomberos y muchos otros observadores del desastre. ¿Quién podría haber estado interesado en destruir estos tesoros bibliográficos? Y a partir de aquí hay rumores de todo tipo. Los, digamos, más frecuentes en los primeros momentos, como dije hace un rato, apuntaban al director Carlos Romero. Romero tenía entonces 80 años, había trabajado 60 años en la Biblioteca Nacional y ya llevaba 15 como director. Él fue acusado por alguna gente de haber sido cómplice en la desaparición de valiosos ejemplares bibliográficos y algunos empleados de la biblioteca expresaron su sorpresa ante el hecho de que el incendio tuviera lugar precisamente cuando se había empezado a hacer un inventario de, cito, lo más valioso en libros, periódicos y folletos peruanos muy difíciles de reponer y de manuscritos inéditos imposibles de reemplazar. Sugiriendo que Romero provocó el incendio para ocultar los robos de los cuales él había sido cómplice. Un elemento más en esta hipótesis es que Romero se oponía al proceso de catalogización que había empezado recién, impulsado por el Ministerio de Educación y Romero se oponía a esto y se mostraba muy hostil con los bibliotecarios que se estaban encargando de hacer este inventario. Otro grupo de rumores conectaba el incendio al gobierno presidido por Manuel Prado y decían que el gobierno lo que quería era eliminar documentos que podían implicar al padre del presidente, Mariano Ignacio Prado, el ex presidente peruano que tuvo una función, como ustedes saben, bastante polémica en el conflicto con Chile. Entonces la sugerencia era que Prado había ordenado el incendio para destruir evidencias que pudieran comprometer la imagen de su padre. Por ahí hubo también el rumor de que fueron ciudadanos japoneses los que habían provocado el incendio, frustrados por el maltrato del que estaban siendo víctimas en plena guerra mundial. La Comisión Galvez mantuvo su convicción de que el fuego fue intencional pero no se atrevió a apoyar ninguna de estas hipótesis. Basadre añadió una más, similar a la primera, pero que tenía origen o citó a los orígenes en las disputas entre Romero y empleados de la biblioteca. Decía Basadre que muy probablemente el incendio fue motivado por odio y las pasiones personales, como él le llamó. El segundo reporte preparado por otra comisión en 1945 durante el periodo en que Basadre ya era ministro de Educación llegó a las mismas conclusiones. Fue intencional, pero no se pudo identificar a los culpables. Hubo un juicio, luego se archivó, Romero tuvo que enfrentar un interrogatorio pero se le exoneró de toda culpa. Y aquí hay una extensa discusión sobre la responsabilidad de Romero. Buena parte de la discusión tenía que ver con las instalaciones eléctricas que a mí me parece estaban mal encaminadas. Las conclusiones de las comisiones eran que no podía haber sido causado por un desperfecto eléctrico y sin embargo gran parte de la discusión tenía que ver con los cables, con las malas instalaciones, los cortocircuitos y estas cosas. Sin embargo, lo que sí es cierto es que el estado de la biblioteca dejaba mucho que desear, tanto en lo logístico como en lo organizacional. Romero fue defendido por muchos intelectuales. Vargas Ugarte, por ejemplo, escribió un artículo en defensa de Romero elogiando su integridad. Otros apuntaban al hecho de que él vivía más bien modestamente y que no parecía haberse beneficiado de ningún tráfico de libros. En fin, otros apuntaban a su larga trayectoria, 60 años dedicados al cuidado de los libros y cómo es posible que alguien con esa trayectoria pudiera cometer semejante atrocidad. Romero se defendió, tanto en el juicio como en una entrevista que otorgó años después, en 1946, y dijo un poco enigmáticamente tanto lodo tendría que echar, es decir, él, que muchas personas deben estar agradecidas a mi silencio. Y eso fue todo lo que dijo en relación a otros posibles culpables. Y luego sí expresó que la culpa del incendio, dice, recae sobre las autoridades por su desidia, su falta de preparación y sobre todas las autoridades anteriores desde la época de Palma, pues se pasaban continuamente oficios conminatorios para la reconstrucción del local. Su estado ruinoso es la única causa del incendio y es infame, dice Romero, pensar o hacer querer ver que el incendio fue intencional. Sería declararnos bárbaros ante el mundo. Hay muchos otros testimonios más bien contrarios, presentan a Romero como una especie de dictador, digamos, que se oponía tenazmente a la modernización de la biblioteca y algunos ven en Romero una especie de representante de un viejo estilo de administrar la cosa pública en el Perú y además lo conectaban con la historia de dictaduras, haciendo una sugerencia en el sentido de que él mismo era una especie de mini dictador al interior de la biblioteca y su largo mandato como director lo presentaban como similar al de las largas dictaduras peruanas, como Leguía y otras. Digamos, como dije, es muy difícil, obviamente, llegar a una conclusión sobre qué fue lo que causó el incendio. Hay una especie de consenso que fue intencional, pero no hay ninguna evidencia que permita llegar a una conclusión sobre quién lo pudo haber causado. De lo que sí no hay duda es que la negligencia e indiferencia tanto de Romero como del gobierno central tuvieron mucho que ver en la tragedia. Sucede que incluso durante épocas de relativa prosperidad fiscal, las autoridades del gobierno sistemáticamente negaron a la biblioteca los fondos necesarios para construir un local más seguro y funcional. El incendio, según escribió Porras, fue el epílogo lógico del largo calvario de la inteligencia en que hace muchos años vive el Perú. Y luego, bueno, tengo aquí una serie de referencias sobre opiniones de otras personas, más o menos en la misma dirección. Víctor Altrés de la UNDE, por ejemplo, escribió Supimos reconstruir nuestra biblioteca en los días de dolor y de pobreza y no hemos sabido conservarla en las épocas de prosperidad y de bonanza. Voy a seguir saltándome algunas partes. Basadre resumió muy bien esta idea. Que alguien quemara la biblioteca, dice Basadre, es cosa sujeta a discusión, probablemente nunca cerrada. Que la biblioteca pudiera quemarse es el hecho más ominoso y lamentable ocurrido hasta ahora en el Perú en el siglo XX. Es decir, aunque no lleguemos a saber exactamente quién pudo haber producido el incendio, que se pudiera haber producido es lo que, digamos, permite atribuir responsabilidades directas, tanto al director Romero, que se resistía, como dije, a estos cambios, que no insistía lo suficiente en el reclamo de recursos para hacer las mejoras mínimas, y las autoridades del gobierno y en particular del Ministerio de Educación que sistemáticamente hacían oídos sordos a estos reclamos. A partir de aquí, el ensayo se detiene en los esfuerzos de reconstrucción y luego en el rol de los Estados Unidos en ese proceso y en los debates sobre la protección del patrimonio cultural. Obviamente, no me va a cansar el tiempo para tocar en detalle cada uno de ellos. Casi inmediatamente se empezaron a discutir propuestas para reconstruir la biblioteca. Una muy interesante fue hecha por el pintor indigenista José Sabogal. Por ejemplo, él planteaba la construcción de un moderno, seguro y amplio edificio que cobijaría no solo la Biblioteca Nacional, sino también el Museo Nacional, una sala para exhibiciones y conciertos, aprovechando, decía Sabogal, la Organización Técnica Norteamericana. Y él sugería, y aquí se cruzan de una manera bastante curiosa con mi otro tema de investigación, él sugería que el espacio que entonces ocupaba la penitenciaría de Lima debía ser dedicado a este gran complejo cultural, donde debía estar la biblioteca, el museo y sala de teatro, etcétera, etcétera. Lo cual implicaba, obviamente, demoler la penitenciaría de Lima, cosa que se hizo años después, como ustedes saben, en la década del 60 y donde se construyó el Centro Cívico y el Hotel Sheraton. El gobierno formó una comisión integrada por varios intelectuales, Basadre, Belaúnde, Porras, Ribagüero, en fin, se aprobó un crédito, se formaron subcomisiones. Jorge Basadre inicialmente fue nombrado secretario general de todas las subcomisiones, y poco después se le pidió la renuncia a Carlos Romero y se nombró director a Jorge Basadre. Basadre fue el gran impulsor de la reconstrucción de la biblioteca, él cuenta con mucho detalle el proceso en sus memorias, en varios textos que son de fácil consulta. La mayor parte de los esfuerzos estuvieron dirigidos a conseguir donaciones y a tratar de, digamos, reconstruir la colección de libros de la biblioteca. Hubo una movilización a ratos, francamente, conmovedora de voluntades en el Perú y en otras partes del mundo, asociaciones de estudiantes, asociaciones de madres, familias pobres, instituciones intelectuales, embajadas, los diarios están llenos de cartas de solidaridad, donaciones, expresiones de apoyo, etc. Familias muy humildes contribuían con unos cuantos libros, etc. En fin, el Colegio Guadalupe, me tomaría mucho tiempo resumir siquiera la campaña. Basadre se quejó de que mucha gente de dinero y muchas de las empresas más importantes del Perú no colaboraron en la medida en que él esperaba. Y menciona explícitamente a la International Petroleum Company, la Cerro de Pasco Corporation, Graham Rowe y algunas otras empresas. Y dice, muchas familias prominentes. Llegaron donaciones del extranjero, Argentina, Estados Unidos, México, se formaron comités de solidaridad con el Perú en varios países. En México hubo uno muy importante, de varios intelectuales internacionales, Fernando Ortiz, Alfonso Caso, etc. Pero obviamente esto no podía completarse solamente con donaciones. Entonces Basadre empieza a juntar fondos para hacer adquisiciones que permitan reemplazar la colección anterior. Empezaron a comprar colecciones privadas de prominentes intelectuales y coleccionistas. Se menciona, por ejemplo, de Evaristo San Cristóbal y Hermilio Valdizán, entre otros. Agentes, por llamar de alguna manera, de la biblioteca recorrían librerías de viejo en Lima y otras ciudades tratando de adquirir la mayor cantidad de libros viejos y raros que pudieran reemplazar a los perdidos. Una de las mayores adquisiciones fue la biblioteca de un expresidente argentino, Agustín Pedro Justo, que había muerto unos meses antes. Esta colección, por una de esas coincidencias del destino, había sido visitada por Basadre. Un año antes, el año 42, Basadre estuvo en Buenos Aires y fue a la casa de Justo y pudo ver la biblioteca. Quedó, como diríamos hoy, enamorado de ella. Y una vez que ocurre el incendio, ya había muerto Justo y la familia quería vender la biblioteca. El gobierno argentino, al menos hasta donde yo recuerdo, el gobierno argentino no contaba con los fondos para comprarla, pero el hijo del expresidente tampoco quería que la biblioteca fuera a Estados Unidos, al parecer por un problema ideológico. Él se consideraba antiimperialista y entonces rechazó una aparentemente jugosa oferta de la Universidad de Texas. Y cuando vino la oferta peruana, aceptó. Luego hubo ahí unos problemas, quizás Ricardo sepa más que yo de esto, pero entiendo que el gobierno argentino, dándose cuenta de lo que estaba perdiendo, reaccionó, quiso detener la operación, Basadre y otros funcionarios se movieron muy rápido, trasladaron los libros a la embajada peruana en Buenos Aires para protegerlos y luego empezaron a enviarlos por valija diplomática, digamos, una movida, creo que no es ilegal, simplemente fue muy astuta. Y la colección Justo pasó a incorporarse a la Biblioteca Nacional. Creo que es la compra, Basadre la llama la más espectacular de todas las adquisiciones que se hicieron. Luego, Basadre, aparte de estos esfuerzos, Basadre empieza también a formular una visión de lo que debería ser una biblioteca moderna. Y entre ellos, ¿cuál debía ser el contenido de la colección? Voy a mencionar muy rápido esto porque es bien interesante. Él dice, la colección de la Biblioteca Nacional debería consistir de básicamente cuatro grandes ejes. Dice, toda la producción impresa en el Perú, escrita por peruanos o relacionada con el Perú. Bueno, eso no hay ninguna duda respecto a la necesidad de eso. Luego dice, una colección representativa de la cultura americana. Entiendo que quería decir latinoamericana. Tercero, las obras fundamentales de la cultura occidental. Y cuarto, las obras básicas de las culturas orientales. Ese era el esquema de Basadre respecto a la colección que debía tener la Biblioteca Nacional. Y bueno, solamente subrayo lo que probablemente ustedes ya notaron. Es decir, la idea esta de la cultura occidental en singular, como si tratara de una sola, unívoca, una colección, y el plural que él usa para referirse a las culturas orientales. Esto, digamos, refleja una cierta percepción del mundo y de la distribución del conocimiento. El liderazgo de Basadre fue muy importante, produjo resultados bastante positivos. Dos años después del incendio ya la biblioteca tenía 70 mil volúmenes. Y al momento de reabrir, en septiembre de 1947, es decir, poco más de cuatro años después del incendio, ya la biblioteca tenía 134 mil volúmenes. Una cifra muy cercana a los 150 mil que se supone tenía al momento del incendio. El diseño de Basadre, o por lo menos la visión de Basadre, incluía también lo que él veía como lo que tenía que ser el rol de una biblioteca moderna en una sociedad democrática. Y aquí él expresa una serie de opiniones, digamos, bastante idealistas, que ciertamente no se llegaron a concretar. Voy a leer para poder contrastar cuál era su aspiración con lo que realmente fueron los resultados. La biblioteca, dice Basadre, aspirará a ser el hogar intelectual de todas las clases sociales, sin distinción de sexos ni edades. Quienes vayan allí serán servidos, no por favor o haciendo discriminaciones personales. Tendrán todos por igual el derecho de ser atendidos cortesmente y podrán demandar el cumplimiento del deber de ayudarlos. Sin descuidar a los eruditos, la biblioteca buscará al profesional, al obrero, al colegial y al estudiante, suministrándoles un material de lectura de triple finalidad, puramente recreativo, de formación espiritual o de utilidad práctica e inmediata. La organización técnica, en este caso específico, no implica un alejamiento de la gente común, por el contrario, se impregna de un auténtico y vasto contenido democrático, de una generosa filosofía social. Y bueno, acá tengo otras citas y opiniones de otros intelectuales que participan de este debate y todos apuntan a lo mismo, es decir, la biblioteca como el gran eje de la formación de una cultura democrática que pone al alcance de todos los ciudadanos, y eso está, como lo mencionaba Pedro Guilherme esta mañana, en el espíritu de la formación de lo que es una biblioteca nacional. No necesito, digamos, ser muy enfático para decir que esta especie de visión utópica del rol de la biblioteca dentro de la sociedad peruana no se cumplió. De hecho, pocos meses después de la reapertura de la biblioteca vino otro golpe de Estado, tuvimos el Ochenio de Odría, y de entonces hemos vivido en épocas en las que, digamos, la sociedad peruana no ha avanzado en este espíritu de crear una comunidad más democrática, más abierta, más inclusiva, y la biblioteca definitivamente tampoco ha, digamos, a lo largo de las décadas participado de ese proyecto. Rápidamente, porque creo que ya estoy llegando al límite del tiempo, hay un aspecto del esfuerzo de reconstrucción que quiero resumir muy rápido, que es el rol de los Estados Unidos. Estados Unidos puso mucho empeño en ayudar a la Biblioteca Nacional. Se formó una comisión integrada por gente muy prestigiosa, Herbert Bolton, por ejemplo, un destacado historiador, que era director de la Biblioteca Bancroft en California. Luis Hankey, un prominente historiador, y que era director de la División Hispana de la Biblioteca del Congreso. El presidente de la Asociación de Bibliotecas Norteamericanas, y el director de la, que era al mismo tiempo el director del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Harvard, y también el bibliotecario de la Universidad de Yale, todos ellos formaron una comisión, y un grupo vino a Lima, junto con el subsecretario de Estado norteamericano, Sumner Wells, para sostener una serie de reuniones con el gobierno peruano, las autoridades de la biblioteca, etcétera. Estados Unidos donó alrededor de 22 mil libros, más 25 mil dólares en efectivo, hicieron llegar también fotocopias de materiales raros, que estaban en posesión de algunas bibliotecas norteamericanas, entre ellos la colección Harkness de la Biblioteca del Congreso Norteamericano. Estados Unidos también financió, en parte, la creación de la Escuela de Bibliotecarios, que era una de las cosas de las que Basadre más se enorgullecía en este proceso de reconstrucción. Incluso Estados Unidos pagó, entiendo, a cinco de los profesores que empezaron a dar clases en esta escuela, y también otorgó becas para que los bibliotecarios peruanos viajen a Estados Unidos a perfeccionarse, etcétera. Basadre tenía contactos, Ricardo, mi colega aquí a mi derecha, ha escrito sobre estas cosas. Basadre y otros intelectuales peruanos tenían contactos importantes en Estados Unidos que facilitaron también esta ayuda. Pero hace falta enfatizar el hecho de que esto ocurre en plena Guerra Mundial, el año 43, y, digamos, eso hace que Estados Unidos busque la manera de hacer sentir su presencia en esta especie de hermandad panamericana que estaba promoviendo. Voy a leer solamente unas líneas de una entrevista que ofreció uno de los miembros de esta comisión que vino a Lima en agosto de 1943. Keith Metcalf dice, Dice, creo en forma muy sincera que este gesto tiene que tener excelente repercusión no solo entre ustedes, sino entre los demás países de América. No porque quiera exaltar la contribución de Estados Unidos ni pintarla con trazos de generosidad. Creo, por el contrario, que era nuestro deber, como buenos vecinos, hacernos presentes en esta hora triste para el Perú. Y luego dice, La guerra que estremece al mundo ha venido a dar mayor impulso a la necesidad de establecer un mejor conocimiento entre los americanos de todas las latitudes. Y llama la atención, en varios de los textos que he leído, cómo estos personajes de Estados Unidos utilizan la palabra América en el sentido más ancho del término, más amplio del término, no solamente para referirse a Estados Unidos, que es el uso común que ellos le dan, sino que utilizan este lenguaje de las Américas o de la americanización. Y luego dice Metcalf, Pecábamos de mutuo desconocimiento. Ni ustedes nos conocían bien, ni nosotros a ustedes. Nos mirábamos y pensábamos unos de otros a través de curiosos principios y términos sentados por viajeros que estuvieron de paso o por autores que vinieron en pos de color a estos países y que cometieron el error de escribir sin real conocimiento de la América del Sur. Digamos, una especie de autocrítica a esta especie de conocimiento superficial que se tenía sobre estas repúblicas y que ahora aparentemente a raíz de esta hermandad se podía superar. Y este gesto de parte de Estados Unidos era parte de este esfuerzo de reencontrarnos, reconocernos y formar esta especie de unión panamericana. Bueno, a ver. Y claro, la contraparte peruana va por el mismo camino. Y dice el ministro de Educación, en la recepción que se brinda a la delegación norteamericana, dice el ministro de Educación, es particularmente importante la colaboración de los Estados Unidos por el progreso alcanzado y mundialmente reconocido de sus bibliotecas públicas. Y ahí a lo largo de todo esto, me he salteado varios párrafos, pero hay esta especie de admiración por el modelo norteamericano de bibliotecas. Se adopta el sistema Dewey y siempre, incluso para el diseño del edificio, se utilizan modelos norteamericanos. En fin. Y dice el ministro, El Perú, afortunadamente, ha cultivado una tradicional y constante amistad con esta gran nación, es decir, los Estados Unidos, solidarizándose con ella después de producido el ataque de Pearl Harbor a la solidaridad política y la cooperación económica, se agrega hoy día la alta expresión de la ayuda intelectual que completa con elevada dignidad el contenido más noble en la amistad de los pueblos. Bueno, dejamos ahí el asunto de Estados Unidos y entiendo que me quedan unos cinco o seis minutos, ¿no? ¿Cinco? Hay otra sección sobre el tema del patrimonio cultural que empieza a surgir inevitablemente en medio de los debates. Y voy a empezar por contar una pequeña anécdota para reflejar tanto la dimensión del problema como la, de alguna manera, limitada atención que se le daba. La Embajada Argentina en Lima anunció en agosto del 43 que su nuevo agregado militar estaba próximo a llegar a Lima trayendo una donación para la Biblioteca Nacional. Donación. Se trataba de un libro impreso en 1557 por Antonio de Nebrija que había pertenecido al convento de San Francisco de Lima y que luego había sido transferido a la Biblioteca Nacional del Perú. Y vaya Dios a saber cómo había terminado en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Y el agregado militar argentino venía al Perú a donar este rarísimo ejemplar. Cuando él llega acá, y bueno, hubo algunas voces que dijeron pero cómo es posible que se hable de donación. Entonces, cuando él llega acá, anunció que en efecto estaba devolviendo el ejemplar a su legítimo dueño pero que no por eso esto dejaba de representar un hermoso y significativo gesto de parte del gobierno argentino. La pregunta era, ¿cuántos otros libros que habían pertenecido a la Biblioteca Nacional y a otros repositorios peruanos estaban en manos extranjeras? Y obviamente flotaba en el ambiente el asunto de los libros sustraídos por Chile durante la ocupación. Y no voy a tener tiempo de leer los varios casos, citas, en fin. Lo que quiero mencionar es que se formó en Chile, por ejemplo, un movimiento de solidaridad con el Perú. Los diarios publicaban editoriales sobre el Perú y hablaban de lo terrible de la tragedia. Incluso algunos de ellos elogiaban a Ricardo Palma que había sido el gran reconstructor de la Biblioteca Nacional. Y sin embargo, ninguno mencionaba que Ricardo Palma había tenido que reconstruir la Biblioteca Nacional precisamente porque las tropas chilenas habían saqueado la Biblioteca Nacional. Incluso Luis Alberto Sánchez, un intelectual peruano que estaba exiliado en Chile publicó un artículo que elogia a Ricardo Palma por sus esfuerzos de reconstrucción pero no menciona las causas de la destrucción de la Biblioteca. Entiendo que era un exceso de prudencia por parte de Sánchez para no, digamos, incomodar a quienes le estaban ofreciendo asilo político en ese momento. Aquí en el Perú, curiosamente, también hubo editoriales y artículos que mencionaban el antecedente de la destrucción y a veces mencionaban actos de pillaje y se cuidaban mucho de mencionar a Chile. Fue Raúl Porras el primero que muy claramente mencionó el saqueo y destrucción de la ocupación chilena como antecedente, digamos, más claro, más directo de esta pérdida del patrimonio cultural. Pero luego la discusión entra a otro nivel a nivel del constante saqueo y pérdida de libros un tema doloroso, actual todos conocemos los esfuerzos que está haciendo Ramón y el equipo de la Biblioteca Nacional por, digamos, dar una respuesta contundente a este problema. En estos momentos aparece ya esta preocupación Víctor Andrés Belaúnde, por ejemplo, dice muchos de los documentos históricos y libros del patrimonio cultural de Perú han salido al extranjero son en esos países objetos de adorno o de curiosidad rara vez instrumento de labor de algún erudito y en cambio ellos representan la base de nuestra cultura y son como las encarnaciones vivientes de nuestra fisonomía espiritual su devolución al Perú, además de entrañar un fondo indiscutible de equidad tendría el hondo significado de una prueba efectiva de solidaridad es decir, gracias, muy bien que se solidaricen con el incendio pero ustedes tienen otras cosas que también nos pertenecen y que deberían ser devueltas ese sería, digamos, el próximo paso que tendrían que dar obviamente no se dieron esos pasos Perú no reclamó con la fuerza que debía haberlo hecho se sabía que en la colección Harkness de la Biblioteca del Congreso había materiales sustraídos de una manera, digamos, poco clara del Perú y aún así el gobierno peruano y la biblioteca recibieron fotocopia de esos materiales y los aceptaron sin hacer la debida exigencia bueno, hay otras referencias sobre esto los que protestan por esa referencia son los de Chile Gabriela Munategui, el director general de Bibliotecas, Archivos y Museos rechazó tajantemente la acusación contenida en este reporte y dice literalmente que ni la Biblioteca Nacional ni el Archivo de la Nación chilenos han adquirido ni por compra ni por ningún otro medio impreso o documento alguno de tal procedencia obviamente el señor Munategui mentía con conocimiento de causa bueno, voy a saltearme esto voy a leer el párrafo de conclusiones para no abusar del tiempo el incendio que prácticamente destruyó la Biblioteca Nacional puso sobre el tapete una serie de temas para la discusión pública el estado de abandono en que se había encontrado durante décadas una de las instituciones culturales más importantes del país la precariedad de las estructuras administrativas y organizativas bajo las cuales había estado operando la Biblioteca Nacional la necesidad de un nuevo edificio y sobre todo de un sistema operativo moderno y científico el papel que debían desempeñar las bibliotecas modernas dentro de una sociedad democrática y el asunto crucial de cómo proteger el patrimonio cultural especialmente en un país como el Perú que ha sido víctima de tantos episodios de saqueo y destrucción de piezas arqueológicas, manuscritos, libros antiguos, piezas de arte colonial, etc. los esfuerzos de reconstrucción mostraron un gran esfuerzo de movilización y solidaridad dentro y fuera del Perú peruanos de todos los niveles sociales aunque probablemente en números insuficientes participaron de la campaña y ofrecieron su contribución las donaciones y el apoyo extranjero marcaron una gran diferencia especialmente desde Estados Unidos que estaba interesado en mostrar su rostro benévolo en el contexto de los desafíos que presentaba para ellos y la región el combate contra la amenaza nazifascista y la necesidad de fortalecer la Unión Panamericana la Biblioteca Nacional reabrió sus puertas cuatro años después de la tragedia pero muy pronto las expectativas de que se convirtiera en una institución promotora de una nueva cultura democrática desaparecieron en medio de la inestabilidad política la intervención militar y la constante inercia oficial en relación con las instituciones culturales la Biblioteca Nacional, como casi todos sabemos continúa siendo la gran cenicienta del presupuesto nacional aunque el incendio de mayo de 1943 causó una gran tragedia cultural lo cierto es que menos visibles pero no menos dramáticos actos u omisiones han causado daños perdurables a esta institución durante sus casi 200 años de existencia ya es tiempo creo de revertir este proceso y en eso debemos todos asumir el compromiso que nos corresponde muchas gracias aplausos 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 Gracias.